Buenos días, en esta intervención voy a analizar muy brevemente a partir de las indudables ventajas que comporta la utilización de la videoconferencia en el ámbito de la Administración de Justicia cuáles son las limitaciones o inconvenientes que plantea en la actualidad fundamentalmente en relación con la posible colisión con las garantías procesales y cuál es el camino que nos queda por recorrer para que su implantación no implique ninguna merma en relación con la presencialidad Como hoy sin duda todos sabemos, la videoconferencia es un encuentro a través de una red de telecomunicaciones que permite a varios interlocutores verse, oírse y compartir información En el ámbito de la Administración de Justicia, la videoconferencia constituye, por tanto, una herramienta a través de la cual se pueden llevar a cabo la práctica de pruebas o la celebración de comparecencias a tiempo real con posibilidad de interacción visual, auditiva y verbal entre los intervinientes sin necesidad de que estén presentes en la sala El uso de la videoconferencia en el ámbito judicial ya estaba previsto legalmente para todos los órdenes jurisdiccionales desde el año 2003 en concreto, en el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Posteriormente, son muchos los preceptos, sobre todo en el ámbito del proceso penal que contemplan la posibilidad de que se lleven a cabo declaraciones de las partes testigos o peritos por videoconferencia cuando así se acuerde por razones de utilidad, seguridad o de orden público así como en aquellos supuestos en que la comparecencia resulte particularmente gravosa o perjudicia En este sentido, se prevé su utilización para la protección de personas especialmente vulnerables como pueden ser los menores de edad o personas con discapacidad Son, por otro lado, numerosas las sentencias que admiten su utilización para la declaración de testigos residentes en el extranjero o a una distancia geográfica considerable de la sede del tribunal o para testigos protegidos o en los que concurren circunstancias que aconsejan su no presencia física en la sala y el contacto directo con el acusado Estoy pensando especialmente en los procesos penales por delitos contra la libertad sexual o de violencia de género Es, por otro lado, por mencionar otra utilidad un instrumento idóneo para la realización de ruedas de reconocimiento sin necesidad de traslados desde la cárcel Pero, a pesar de su amplio respaldo legal y judicial y de las innumerables utilidades y ventajas que comporta fundamentalmente en relación con el ahorro de costes, tiempos y, en definitiva, dilaciones en la resolución de los procedimientos lo cierto es que hasta la llegada de la pandemia su uso era excepcional porque con este carácter se preveía legalmente y, por supuesto, en muchos casos por la falta de medios técnicos adecuados Cuando se declara el estado de alarma es necesario adoptar medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia Así se hace, primero en el Real Decreto Ley 16-2020 de 28 de abril y, más tarde, en la Ley 3-2020 de 18 de septiembre En ambas normas se establece ahora, con carácter preferente y siempre que se disponga de los medios técnicos para ello la realización de actos procesales por vía telemática juicios, comparecencias, declaraciones o vistas con excepción de los juicios por delitos graves en los que se requiere la presencia del acusado en sede judicial conforme se venía exigiendo por la jurisprudencia previa Por tanto, se produce un cambio de planteamiento como consecuencia de las nuevas circunstancias Ya no se trata de practicar actuaciones procesales aisladas de forma telemática en el marco de un procedimiento presencial sino de la celebración de juicios de manera íntegra por vía telemática lo que supone un escenario diferente, de mayor complejidad desde todos los puntos de vista, ya que el uso de la tecnología no puede implicar una limitación de las garantías procesales ni de los principios fundamentales del procedimiento Debe seguir garantizándose el respeto de los principios de publicidad concentración, inmediación, contradicción y defensa y que no se vulneren los derechos a la prueba y a la tutela judicial efectiva En mi opinión, ello es posible Por lo que se refiere al principio de concentración no solo nos infringe, sino que la videoconferencia puede favorecer la concentración de las actuaciones procesales al evitar suspensiones o aplazamientos en los señalamientos de las diferentes actuaciones judiciales En cuanto al principio de inmediación hay que tener en cuenta que en la medida en que exige que la prueba se practique ante el órgano judicial al que corresponde su valoración puede concebirse como una garantía para las partes ya que permite al juez, en el caso de las pruebas personales sin ningún tipo de intermediación apreciar la totalidad de las palabras pronunciadas y el contexto y el modo en que lo fuera accediendo no solo al contenido de la declaración sino también a los aspectos comunicativos no verbales En mi opinión, esta finalidad se cumple no solo con la inmediación física sino también con la inmediación digital que proporciona la videoconferencia Aunque no hay contacto visual directo gracias a la bidireccionalidad y transmisión simultánea de la imagen y sonido el tribunal que va a dictar la sentencia puede oír directamente al declarante preservándose las ventajas que plantea la inmediación física Para que pueda tomarse en consideración en la valoración de la prueba el lenguaje no verbal será necesario que la calidad de la imagen sea buena a fin de que el tribunal pueda apreciar matices actitudes y gestos de todos los conectados El principio de contradicción está igualmente asegurado ya que las posibilidades de interrogatorio y contrainterrogatorio son iguales para las partes con la presencia física del testigo, parte o perito que con la virtual Y por último, en cuanto a la publicidad cuando se trata de declaraciones de partes, testigos o peritos por videoconferencia en el marco de un juicio que se celebra en presencia de un juez o tribunal la publicidad no se infringe en ningún momento si declaran desde un lugar en el que exista un equipo de envío de la imagen a la sala de vistas donde se celebra el juicio lugar en el que habrá a su vez un equipo receptor de la imagen En cuanto al público en general sería suficiente con que se permitiera el acceso de las personas que así lo deseen en los locales donde se estuviera llevando a cabo la conexión colocándose la pantalla en un lugar que permita el visionado de las actuaciones que se practiquen a través de la videoconferencia con un volumen que garantice que la retransmisión sea audible para todos los presentes En el caso de los juicios telemáticos debe establecerse la forma de acceso a las salas virtuales para poder presenciar las vistas de actuaciones telemáticas De esta forma, si se hace así las condiciones de publicidad incluso mejorarían respecto a los juicios presenciales permitiéndose la asistencia virtual a las actuaciones judiciales de un mayor número de personas y el seguimiento de los medios de comunicación en mejores condiciones Como conclusiones finales y a la vista de los puestos considero que la implantación generalizada de los juicios y vistas telemáticas a pesar del ahorro de costes y tiempo que implica no puede realizarse a cualquier precio y por ello son varios los retos que han de abordarse Por un lado, son necesarias normas procesales que fijen claramente los requisitos y procedimientos que salvaguarden durante la realización de estas vistas los derechos y garantías procesales de las partes Por otro lado, la protección de los derechos de las partes en el procedimiento requiere, sin lugar a dudas una inversión económica a fin de mejorar los equipos, aplicaciones y programas Debe garantizarse que la utilización de salas virtuales permita que siempre exista una comunicación directa entre las partes y sus defensas Esta comunicación debe ser verbal, directa y reservada Para ello, la plataforma de videoconferencia debe contar con funcionalidades básicas que permitan acercar lo máximo posible las vistas telemáticas a las que se celebran de forma presencial Me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de crear espacios privados de habilitar salas de espera a la que los testigos o peritos puedan ser dirigidos de forma previa a ser interrogados de grabar sesiones de bloquear el acceso a la sala de compartir documentos o de silenciar o expulsar a los participantes entre otros Ha de garantizarse la protección de los datos de carácter personal y los derechos digitales Son imprescindibles sistemas seguros de identificación y firma electrónicas En todo caso, por otro lado y por muy buenos que sean los equipos y los aplicativos no servirá de nada sino un compromiso real de impulso por parte de los jueces que las van a utilizar Por último, sin duda la buena disposición deberá complementarse con programas de formación inicial y continua para todos los usuarios Muchas gracias ¡Gracias!